¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que súper mega bien. Yo soy la Tropical, la Tropical Pau y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, este día les quiero compartir uno de los restaurantes más nuevos acá en Los Naranjos. Me encuentro en Tonos Restaurantes, así que quiero compartirles por acá cómo es el lugar. Tenemos una vista increíble que ya la van a ver. Pues aquí hemos venido con mi mami a almorzar, ¿verdad? Claro que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Vengan, vengan. Esta es la entrada. Incluso si me dicen Pau, ¿pero cómo hago para llegar al restaurante? Pues tú solo colocas en Guaystonas Restaurante Los Naranjos y no te perdés. Llegas al camino correcto. Vengan por acá. Tenemos este pasillito que nos lleva a la entrada del lugar. Vengan por acá. Miren, les quiero dar como un tourcito por todo el lugar para que vean más o menos a qué me estoy refiriendo. Miren qué paz y tranquilidad la que tenemos en estos momentos. Hoy juevesito, está tranquilo, pero miren qué belleza. Aquí tenemos diferentes mesas. Tú puedes escoger donde tú quieras sentarte, compartir con tu familia, con tus amigos. Tenemos esta otra área de acá también. Y lo chivísimo es que también tenemos el área de terraza. Así que está súper lindo porque tenemos vista al Volcán de Izalco, al Cerro Verde, pero... Solo que ahorita sí, el clima. El clima no nos ayuda un poco, amigos, porque hay mucha neblina. Pero... Ah, y vengan por acá, que esta es la mesa que nosotros hemos escogido, amigos. Y es esa de al final, pero estas también me parecen súper chivas porque aquí ves almuercito, desayunito, cafecito y tenés la vista. Está súper precioso, pero nosotros escogimos esta mesa para dos personas que está súper bonito. Miren, qué tranquilidad, la verdad, venirse a los naranjos, un desayunito, un almuercito, algo diferente, ¿verdad, mami? Claro que sí. Mira, la naturaleza, el clima. El clima está delicioso. Incluso acaba de llover un poquito. Yo me siento súper relajada. Ahorita, pues, vamos a tomar asiento y vamos a ver qué pedimos este día. Y también les voy a comentar los precios y qué es lo que tienen. Estamos en estos momentos en el restaurante más nuevo de acá, de Los Naranjos. Ellos solo tienen tres meses. Y, pues, ay, yo encantada, amigos. Con esta vista, ¿qué más puedo decir? El clima, la naturaleza. Y lo más bonito es que vengas con tu pareja, con tus amigos, con tu familia a pasarla bien. Ahora vamos con los precios. Pau, ¿qué puedo encontrar en todos los restaurantes? Y es que aquí puedes venir a desayunar, a almorzar, a tomarte un cafecito. Tienen croissant con huevo, huevos ponchados, plátanos salvadoreños, típicos tonos. Y los precios van desde los 4 dólares en adelante. Omelette, panqueques tradicionales, panqueques de avena. Claro, para las personas que, pues, estamos tratando, ¿verdad? De llevar una vida fit, una vida saludable. Qué chivo que encontremos restaurantes que hayan este tipo de platillos. Tenemos pupusitas que no deben de faltar, amigos. El Salvador, nuestras pupusas deliciosas. Y, pues, ahorita que vamos a pedir un almorcito, aquí hay entraditas, hay parrilladas. Y algo que acá piden bastante son patitas de cerdo, amigos. Es como una entradita especial de ellos. Así que, pues, la hemos pedido con mi mami a ver qué tal. Y, pues, estos son los precios. Aquí mi mami les va a ir grabando un poquito de los precios. De las entradas, 9, 10, 25, 20, dependiendo de lo que pidas. Las parrilladas, churrascos tonos, 13,95. Parrillada duo para dos personas, 29, 95. Y para 4, 69, 95. También hay gallinas asadas. Qué delicia con el combito, ¿verdad? Que trae la sopa y la gallina asada. Desde los 12 dólares en adelante, 8, 95. Pechuga a la plancha. Hay de diferentes precios, amigos. De la carne. Uf, no. Ellos son especialistas en ello. Y también, si quieres un toque como de marisco, vea. También ellos tienen camarones. Tienen sopa de pata, amigos. Imagínense ustedes venir acá a tomarse un sopón de pata con este clima, con esta vista. Es impresionante. Pero miren cómo cambia. O sea, allá en la ciudad, gran sol ustedes. Y aquí neblina. Así que, bueno, hay que esperar la comida. Amigos, miren qué belleza estas patitas de cerdo estufadas. Miren esta presentación, por favor. Miren a mi mami, ya no se aguanta. De verdad, por probarlas. Qué delicia. Yo pedí juguito de naranja 100% natural. Y mi mami, una limonada con hierbabuena. Y miren, la verdad que la amabilidad del restaurante 10 de 10. Porque ustedes saben que estamos en medio de la naturaleza. Y después pueda que se venga un zancudito, ¿verdad? Y miren, hay también repelente. Gracias, de verdad. Miren mi mami. Yo veo, ahorita lo vamos a probar. Mami. No, hombre, mi mami no. Qué rico que es. Miren, mi mami sí tenía hambre. Hipoglicemia. Ya se le había bajado el azúcar a mi mami. Qué rico, ¿sabes? Delicioso. Bueno, amigos, ya llegó la comida. Miren qué belleza mi mami. Chupando los huesos. Miren qué delicia es. Ay, qué platillo más delicioso. Casamiento, elotito, pancito. Ay, no. Qué rico. Y mi mami pidió sopita. El sopón de gallina. Y, pues, con su respectivo platillo también. Que trae la gallinita, el arrocito, los vegetales. Miren qué delicia. Ay, ya, 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 ya se me bajó las... Vamos a desayunar, almorzar. A acabar. A desayunar, almorzar y a cenar. Pero qué delicia. Muchísimas gracias. Y, bueno, buen provecho, mami. Mi mami ahorita avanzando con todos los poderes. Porque ella ahorita tiene hambre. Así que, amigos, les dejo. Bueno, la verdad que las patitas están deliciosas. Mami, arrocito. Bueno, al final les vamos a dar nuestra opinión de la comida. Porque todo se ve muy rico. Y más con la vista que tenemos. Amigos, después de esa delicia de carnita, amigos. Miren, la verdad que yo 100% recomiendo este restaurante. El más nuevo de acá, de los naranjos. La verdad que la comida súper deliciosa. 10 de 10 en calidad, en frescura. Comida del día. Tiene sazón. Tiene sabor. Incluso yo no soy mucho de comer cerdo, amigos. Pero estas patitas estaban deliciosas. Bien hechitas, amigos. Así que yo sí te recomiendo. Y yo les comento a ustedes cuando algo me gusta y cuando algo no me gusta. Pero esta vez, amigos, 100% recomendado. Y tenemos de este lado una parte súper encantadora. Porque aquí podés tomarte la foto del recuerdo. Y tenés vista hacia el Cerro Verde. Que ahorita no lo podemos apreciar. Porque hay mucha neblina. Y también por allá el de Izalco. Y está súper chivo. Así que cuando vengas acá, me mandas una foto de este spot a mi Instagram, ¿verdad? Y pues ahorita, algo que les quiero decir también, amigos. Es que los horarios que ellos manejan es de lunes a viernes. Desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Sábado y domingo. Desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Si no me equivoco. Así que venite, amigos. Vénganse. De verdad, 100% recomendado. Y ahorita vamos por... Los quiero compartir unos senderos que tienen acá y un vivero. Bueno, les quiero hacer un tourcito por acá. Miren la neblina. ¿Cómo se ve? Ay, me encanta. No me quiero oír. La verdad que a uno le dan ganas como, no sé, de quedarse aquí a dormir. Miren, les presento. El vivero que tiene el restaurante. Vamos a entrar por acá. Miren, un pequeño vivero, pero está súper lindo. Me encanta. Qué precioso. Por acá está el vivero. Por acá está el vivero. Y, pues, acá tenemos columpios para que los niños vengan a divertirse. La verdad que está súper bonito. Y de este lado tenemos el sendero. Aquí dice sendero para que vean y hagan, pues, su caminata. Ya, porque miren, traje aquí la jina. Vean, hombre, Tropical Pau. Pero les voy a mostrar un poquito para que ustedes vengan, vean. Y, pues, caminen, se relajen. Pero está súper bonito porque todo es alrededor de la naturaleza. Van a su paso, caminan, hacen un poquito de ejercicio. Y, bueno, amigos, aquí ha finalizado el video de este día. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like a este video. Y activar la campanita para que te notifique un nuevo video de la Tropical Pau. Que Dios me lo bendiga. Y nos vemos en un próximo video. Bye.